Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencidores ser Cristo, los que vencidores Más que vencidores ser Cristo, los que vencidores Cristo, mucho más Bueno, el mensaje de hoy se va a llamar La gracia de Dios en medio de la ley Amén Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 12 Estamos estudiando Biblia 365, ¿qué significa eso? Que estamos estudiando la Biblia en un año Eso significa que todos los años estudiamos la Biblia Pero le damos un énfasis especial y particular Y cada año le damos un agregado diferente Por ejemplo, el año pasado fue la Biblia 365 días en un año Pero teniendo mucho en cuenta, por ejemplo, los atributos divinos Entonces le vemos a Dios en el estudio de las Escrituras en cada libro Y vemos, por ejemplo, sus atributos Este año estamos estudiando la Biblia cronológicamente Sí, porque vos, por ejemplo, agarrás el libro de Samuel Y coincide, por ejemplo, 1 Samuel, 2 Samuel Coincide a la par 1 de Reyes, 2 de Reyes Y así, por ejemplo, el profeta Isaías estaba predicando Vos lees el libro del profeta Isaías Y también coincide cuando el reino estaba dividido Por ejemplo, Jeremías también Entonces, vamos agarrando la Biblia cronológicamente Para que ustedes puedan entender mejor el plan de salvación Amén Así que esa es la idea que tenemos siempre como iglesia Porque esta es una iglesia, gente linda ¿Y qué hace la iglesia? Te enseña la revelación de Dios Porque Dios nos llamó y nos dio un mandamiento A que nosotros podamos predicar el Evangelio Podamos predicar la verdad de Dios Y hay muchos Jesúses que se están predicando por ahí Que no son el verdadero Jesús de la Palabra Es más, en Gálatas ustedes pueden encontrar que dice Dice Gálatas que aún un ángel del cielo viene Y te predica un Evangelio diferente al este El tal es un anatema Es más, el Señor a través de los apóstoles Nos enseñaron que la mayor lucha que va a tener la iglesia Es contra las falsas enseñanzas Porque esta es una lucha de ideas El ser humano es un ser creado a la imagen de Dios Por lo tanto, el ser humano tiene inteligencia El ser humano piensa, hace lógica, hace argumentos Raciona El tipo cranea Entonces la mayor lucha que se desarrolla en nuestra vida espiritual Y en la vida espiritual es la lucha de las ideas Y las ideas tienen consecuencias Vos vivís de acuerdo a lo que crees Lo que vos pensás que algo es cierto Vos vas a hacer eso Tu corazón va a sentir así Así que nosotros como iglesia queremos enseñar la Biblia a gente Es nuestro deseo más grande Ya que estamos en Éxodo estudiando en Biblia 3 y 5 Mi deseo siempre va a ser Que a medida que vayamos pasando la Biblia Día tras día estudiándola Voy a tratar de tomar cada fin de semana Un tema relacionado al libro que estamos estudiando Porque este año no vamos a tener como tuvimos el año pasado El tema de una vez al mes exponer los libros Vamos a hacer tipo conferencias Para tener toda una jornada de enseñanza de Biblia apologética Y por ejemplo un sábado se le va a convocar a ustedes Y vamos a tener una jornada desde las 2 de la tarde O desde la mañana vamos a comer acá Vamos a tener un break Entonces va a ser mucho más enriquecedor Porque vamos a poder hacer preguntas, respuestas Y los hermanos ya se van a estar preparando a lo largo del año ¿Sí? Queriendo ser fiel a eso Entonces quiero tomar una porción del Éxodo Para hablar de la institución de la ley Pero en medio de la institución de la ley Nosotros podemos ver la gracia de Dios Dice en Hebreos 12 Desde el 20 voy a leer Porque no podían soportar lo que se ordenaba Si aún una bestia tocara el monte Será apedreada O pasaba con dardo Y tan terrible era lo que se veía Que Moisés dijo Estoy espantado y temblando Sino que os habéis acercado al monte Sion, la justicia de Dios Bueno, Pablo le está diciendo Ellos se acercaron al monte Sinaí Cuando Dios se reveló a ellos Dios le llamó al pueblo de Israel Le llamó a Moisés Y le dijo Mira, vení acá arriba vos solo Quiero hablar contigo Yo ya le liberé con mano fuerte de Egipto Y ahora te voy a mostrar unas cosas Pero me voy a manifestar en una nube espesa Y fue algo tremendo Porque ellos tuvieron miedo Y era literalmente el reflejo de Dios Porque Dios era un fuego consumidor Pero acá en Hebreos Como es una carta dirigida a los judíos Es una carta que muestra El terrible problema que tuvieron los judíos Que tenían persecuciones Que muchos querían dejar la fe cristiana Y querían volver a practicar Las viejas prácticas judías Porque le traían menos problema Porque al convertirte en cristiano Empezás a ser perseguido por tu comunidad Prácticamente tus bienes También te querían despojar de tus bienes Muchos Mucha gente Por ejemplo sacerdotes Que se convertían al cristianismo Imagínate ¿Qué hacía un levita En el Antiguo Testamento? Se dedicaba al servicio de Dios Es como una persona Que hoy se dedica al servicio militar Estudió todo para el servicio militar Pero hoy sale un presidente Se cambia la constitución nacional Y dice Gente linda Se terminó el servicio militar ¿Qué hacen todos los militares? Pierden su sueldo Pierden todo El Estado Tiene que ver Cómo solucionar ese problema Y los sacerdotes Que practicaban El sacerdote levita Se dedicaba a trabajar al templo Ellos No tenían Un sueldo Aparte Por trabajar en otra cosa Sino que solamente Las cosas cristianas O sea Judías Cuando eso Entonces se convertían Al cristianismo Y le decían Vos ya no tenés Por qué estar practicando eso O Cuando veían Que se convertían Al cristianismo Y querían seguir practicando Porque acuérdense también Que Ellos Después de convertirse Seguían siendo parte De la comunidad judía La comunidad judía Le apartaba Y les quitaba De 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 su servicio Y así Esa carta de hebreos Por ejemplo Muchos hijos también Se convertían Al cristianismo Y empezaban a ser perseguidos Y no solamente los judíos También los paganos ¿Verdad? Porque seguían A una nueva fe Y Predicaban De este Jesús Que supuestamente Resucitó de los muertos Entonces el apóstol Le dice Que ahora ellos Se acercaron A A una Nueva Ley Que se acercaron A un nuevo Dios Pueden acercarse Sin temor Y en la carta de hebreos Explica todo eso Pero bueno Vamos a hablar Después de eso Los que tienen En su Biblia Tienen ahí Un paralelismo Dicen Por ejemplo Dice Toda bestia que tocar Será pedreada Dice H Ahí al lado Otra dice I Y si vos te vas abajo En tu concordancia Te guía Te tira literalmente A Éxodo 20 Te tira Éxodo 19 Y quiero que vayamos Ahí En Éxodo 20 Dios le hace Esa convocación A Moisés En el Sinaí Le dice Que al tercer día Ellos se tienen Que preparar Tienen que Limpiarse Porque Dios Le va a visitar Y ahí pasa Eso que En el monte Sinaí Dios se le aparece Con una gloria Tremenda Y se dan Los 10 mandamientos En tablas de la ley Posteriormente Ustedes pueden seguir Dice El terror del pueblo Que es lo que está Escribiendo Hebreos Después dice Leyes sobre los esclavos Sobre las violencias Moisés En el 24 Y los ancianos En el monte Sinaí No vamos a leer Toda esa parte El arca El testimonio Se acuerdan Que Dios Le da una visión A Moisés Y le dice Así mismo Vas a construir Y eso va a representar La presencia De Dios En ese lugar El candelero De oro El hartal De bronce Después Dios le hace El llamado De vuelta A Moisés Le hace El llamado De vuelta La presencia De Dios Prometida Y el pacto Renovado Pero antes Pasa algo Especial El becerro De oro Moisés Va ahí arriba Está con el Señor Encargándose Obviamente Todo lo que va a ser El tema de la ley Dios dictándole Con el dedo De Dios Se entiende También por ejemplo Que el tema Del dedo De Dios Fíjense que en el Nuevo Testamento Dice una parte Aclaro nomás Dice una parte Donde dice Que si yo por el dedo De Dios Hecho fuera demonios Entonces No podemos saber Si literalmente Era un dedo Que le dictaba O como Dios Hizo ese milagro De escribir Las leyes En tablas Pero el punto Es esto Que Cuando Dios Se le aparece A Moisés En el monte Sinaí Ahí en el 20 Nomás Él les dice Estos mandamientos Y les dice No te harás Imágenes De oro De plata Y de todo lo demás Y ahí Los muchachos Ya empiezan a hacer El tema El tema Del becerro De oro Tremendo Pero bueno Dios instaura La ley La ley En ese lugar Y conocido Como los 10 Mandamientos Y no solamente Los 10 mandamientos Empieza Dios a trabajar Con ellos Con el tema De las leyes Del pacto Las leyes Las leyes Ceremoniales La manera En que ellos Tenían que purificarse Para estar Delante de Dios A través De los sacrificios El perdón De pecados Y así también Leyes sociales Yo quiero decirle Un poquito acá Cuál es el motivo Espiritual de la ley La ley De Moisés Fue dada Específicamente A la nación De Israel Se compone De tres partes Los 10 mandamientos Las ordenanzas Y el sistema De adoración Que incluía El sacerdocio El tabernáculo Las ofrendas Y las fiestas El propósito De la ley De Moisés Eran los siguientes Primero Revelar Revelar El carácter Sagrado Del Dios Eterno De la nación De Israel Apartar A la nación De Israel Para que fuera Diferente A todas las demás Porque Dios Le dice Voy a agarrarla A ustedes Y le voy a hacer Una nación Santa También Revelar El carácter Del hombre El carácter De Dios Que es un Dios Santo Un Dios Bueno Es un Dios Justo Pero También El carácter Del ser humano Que el ser humano Es pecador Y al ser humano Hay que ponerle Hay que ponerle ¿Cómo se dice? Reglas Porque si vos No Tratas con la pecaminosidad Del ser humano El ser humano Puede volverse Una gente De maldad Muy fuerte ¿Verdad? Entonces El Señor Le dijo Ustedes no van a ser Así como los paganos Ustedes no van a ser Como ellos Van a ser diferentes Y el Señor Regula Por ejemplo Mucha gente Habla de la ley Del talión De cómo Dios Pudo haber permitido Esclavitud Cómo Dios Pudo haber permitido El ojo por ojo Diente por diente Eso es algo Totalmente loco Es algo Es algo Totalmente Arcaico Muchos ateos De repente Cuando tenemos debates ¿Qué te dicen Los ateos? Cómo la ley Ahí de tu Dios Era un Dios Desenfrenado Era un Dios Totalmente Contrario A los principios Modernos De la libertad Cómo puede ser Que el ojo por ojo Y diente por diente Y realmente Lo que Dios Estaba haciendo Era regular El corazón Del ser humano Porque si vos El ser humano Como hizo Lamec Dice Si a Lamec Le tocan así Yo le mato a 25 Entonces Ojo por ojo Diente por diente Era una manera En la cual Dios Estaba regulando La maldad Del ser humano Eso podemos ver En Romanos 3.20 En Hechos 13.38.39 En Romanos 7.12 Gálatas 3.19 También Proporcionar Perdón A través del sacrificio Y las ofrendas Como dice Levítico 1.7 Proporcionar Una forma De oración Para la comunidad De fe A través de las fiestas Anuales Y proporcionar Dirección de Dios Para la salud física Y espiritual De la nación Entonces Tenían Unos objetivos Bien específicos Pero en medio De la ley Y lo que yo quiero Apuntar más acá Es la gracia de Dios En medio de la ley Porque muchas veces La gente Al 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 Dios Dar la ley Piensan Automáticamente Que Tienen que hacer Obras Para poder recibir La gracia de Dios Entonces Si yo obedezco Entonces Ahí Dios Es bueno conmigo Y en parte Tienen razón Porque es así Necesitamos El perdón de Dios Y necesitamos La Gracia de Dios A través de las obras Y ya voy a explicar Necesitamos De las obras Porque el que bien Hace esto Va a recibir aquello El que mal Hace esto Va a recibir El mal que hace Entonces Cuando ellos Hacen el becerro De oro Ellos Hacen una imagen Diferente De Dios Dios evidentemente En si El pecado Trae castigo Pero Dios Le perdona Al pueblo Y Moisés Entra como un Intercesor Del pueblo Y pide perdón Y dice Señor Que van a decir Los pueblos Si vos ahora mismo Nos liquidas Porque Dios Le dijo a Moisés De vos voy a hacer Una nación ahora A todos Le voy a liquidar Y Moisés Empieza a interceder Por el pueblo Pero Señor Tú escogiste Este pueblo Y le pronuncia A Isaac Abraham A Jacobo Porque tú Le prometiste A ellos Obviamente No es que era La voluntad De Dios Hacer eso Por algo Dios Motivaba El Espíritu Santo A Moisés A que él pueda Pedir Por el pueblo Y Dios Renueva Su pacto Y Dios Mismo Pasa por Moisés Y le dice Atiendan esto Y pasando Jehová Por delante De él Proclamó Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Bajo la cabeza Hacia el suelo Y adoró Y dijo Si ahora Señor He hallado gracia En tus ojos Vaya ahora El Señor En medio De nosotros Porque es un pueblo De dura serviz Y perdona Nuestra iniquidad Y nuestro pecado Y tómanos Por tu heredad Y ahí el Señor Hace un pacto De vuelta Con Moisés Y renueva El pacto viejo Y vuelven a ser Las tablas De la ley A lo largo De toda la ley Del Pentateuco Nosotros podemos ver La revelación De Dios Básicamente Las escrituras Reflejan Quien es Dios Cuando Jesús Resucitó Lo primero Que el Señor Hizo Los 40 días Que se le apareció A sus discípulos Fue decirle Todo lo que Estas escrituras De Moisés Los profetas Los salmos Decían de él Entonces A lo largo De las escrituras Nosotros vemos A Dios Revelarse Al hombre Y mostrar Su carácter Primero Como creador Pero Lo más importante La santidad De Dios En la ley Nosotros podemos ver La santidad De Dios Cuando nosotros Queremos A veces Hablar de Dios Del amor De Dios Y todas esas cosas Es verdad Es verdad Que Dios Es amor Pero su amor Es santo Porque cuando Dice que Dios Es amor El amor De Dios Tiene que ser santo Cuando los ángeles Veían a Dios Cuando Isaías Vio a Dios Decían de él Que era santo 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 Y la expresión De repetir Tres veces Eso significa Que es Un estado Perfecto De santidad Toda la Biblia Refleja De arriba Abajo La santidad De Dios Que Dios Es un Dios Que no Mora Con la maldad Que la maldad Y Dios No son compatibles Que el pecado Es un problema Que el pecado Es algo Que no Tolera La santidad De Dios Que Dios Debe estar Apartado De la maldad Y que Dios Es un Dios Justo Y que Dios Tiene que hacer Justicia Si nosotros Vemos Toda la historia De la Biblia Y vemos Como Dios Se revela Al ser humano Desde Adán y Eva Hasta el Apocalipsis Podemos ver Que el gran Problema Que se desarrolla En toda la Biblia Es Dios Y el problema La pecaminosidad Del hombre Es Una Un flujo De ida y vuelta En donde El hombre Constantemente Se está revelando Y desobedeciendo A la santidad De Dios El hombre Yendo y viniendo Desde Génesis Hasta Apocalipsis Estando detrás Del pecado Desobedeciendo Y constantemente Y constantemente Ustedes pueden ver Ahora que leyeron Éxodo Y de repente Nos asustamos Porque empezamos A ver la figura De Dios En una santidad Tal De tal manera Que la gran siete Como el pueblo No se va a acercar Porque el pueblo Tendría que tener Miedo De un Dios Amoroso Y vemos Y vemos a Dios Desplegando Su carácter santo Uno empieza A mirar la ley Y uno dice No puedo cumplir Toda la ley Pero como Dios Es tan bueno Seguramente Él va a ver Mi actitud Y si él ve Que yo quiero cumplir Completamente la ley Entonces Yo creo que Dios Va a ser tolerante Conmigo Y va a hallar Esa bondad Intrínseca En mí Y bueno A raíz de eso Me va a perdonar Pero también Vemos obviamente A través de toda La historia De la Biblia Y la ley Facetas Donde habla Del perdón de Dios La gracia de Dios Y eso no se puede negar Y en esta porción De la cual Estuve leyendo Nosotros podemos Encontrar El dilema Más grande De la Biblia Y si nosotros No entendemos Este dilema No vamos A entender El evangelio Y la gracia De Dios Dice Dios mismo Dice De él O sea No es que Moisés Repite O sea Dios viene Y Dios Repite De él Y dice Jehová Jehová Fuerte Dios dice De él Ahí dice Y pasando Jehová Por delante Él proclamó ¿Quién proclamó? ¿Quién proclamó? Dios mismo Proclamó De él Porque él Se estaba dando A conocer A través de la ley Se estaba dando Era el comienzo Era el ABC Ellos estaban empezando A tomar la lechita Para saber Quién es Dios Entonces Dios mismo dice Dios pasa Y proclama Dios Dios Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo para la ira Y grande Misericordia Y verdad Que guarda Misericordia Millares Que perdona La iniquidad La rebelión Y el pecado Dios está mostrando Su carácter Dios que Grande Fuerte Poderoso Hace misericordia Con millares Perdona El pecado La iniquidad Dios Es un Dios Perdonador Él perdona La rebelión Del pueblo Que acababa De Erigir Una Imagen De oro Un Dios Totalmente Santo Pero ahí Al instante También dice Algo que Aparentemente Una contradicción Porque como Dios puede Perdonar La iniquidad La rebelión Y el pecado Y al mismo Tiempo Decir Que Él no tendrá Por inocente Al culpable O el malvado Dios No tendrá Por inocente Al culpable O el malvado ¿Ustedes creen Cómo Moisés Se pudo haber Quedado Después De ese Momento Dios Es bueno Perdonador Todos sabemos Que Dios Nos perdona ¿Verdad? Pero acá Dice la Biblia Que Dios No Toma Por inocente Al malvado Y después Vemos en Proverbios También Donde dice Que Dios Es una Abominación Para Dios Tomar Por inocente Al culpable Abominación Dice Lo peor Lo más Repulsivo No sé Si ustedes Vieron algo Repulsivo Alguna vez Que automáticamente Te sale Una arcada Hay gente Por ejemplo Que ve sangre Y eso Y ya se desmaya O Después están Los doctores Acá Que se quedan Los vetas Y eso Que ven sangre Y eso No hace nada Es el pan De todos los días Los médicos Eso Una operación Y después Comen un Burger King Y eso Ahí al lado Pero abominación Es algo Que te causa Una repulsión Terrible Entonces Para Dios Es algo Repulsivo Tomar por inocente Al culpable Y Dios Dio la ley Pero Dios dice Que es perdonador Entonces Nosotros Nos metemos Acá En esta En esta Ley de Dios Donde Dios Dio al pueblo Una ley Y posteriormente Pasaron Muchísimos años Desde la predicación De Cristo Que aún Dentro de los cristianos Hubieron fricciones De que Necesitábamos Cumplir la ley De Moisés Para ser hallados Justos Delante de Dios O Tener un estado De honra De tal manera Que había una fricción Entre el pagano Cristiano Y el judío Cristiano En que si debíamos O no Seguir cumpliendo La ley De Moisés Circuncidarnos Comer La comida Establecida Por la ley Y todo lo demás Una fricción Que continuó Por años Hasta hubo Un concilio En Jerusalén Donde los apóstoles Tuvieron que decidir Bueno No le pongan Más carga A los paganos Que no consuman Y los que se Abstengan De sangre Y de fornicación Después Déjenles tranquilos Entonces Nosotros Podemos decir Que Pero para que Dios da la ley Dios da la ley Si al final El fin de la ley No es ver La gracia de Dios En mi vida Y uno puede decir Al musulmán Como vos Te vas a ir al cielo Vos sos un creyente Verdadero Soy un creyente Verdadero Y no dudamos Eso porque De verdad Cree la gente Y hacen Ayunos Mucho más fuerte Que nosotros En plenos Momentos Difíciles De sus vidas Aunque pasen Lo que pasen Ellos Oran De tal hora A tal hora Y vos le preguntás Y tal vez Ellos van a decir Yo cumplo La ley de Allah ¿Y qué pasa Con lo que no cumplís? Y Él va a ser Misericordioso Porque Él va a ver Mi corazón Y creo que Él me va a salvar Y vos le encontrás A un judío De la época Un fariseo Y obviamente Él va a decir Yo cumplo la ley Inclusive el fariseo Y el publicano Que se enfrentaron Él le dijo Adiós en su oración Señor Gracias a Dios Yo no soy como este publicano Porque yo diezmo Yo ofrendo Yo me congrego Todo Cumplía toda la ley Desde su corazón Y el apóstol Pablo También dijo Si yo tengo que Exactarme Yo soy Un fariseo De fariseos Cumplo la ley Y uno puede decir Dios va a ser bueno Realmente Porque si es un buen Dios Tal vez Ve que yo de corazón Estoy Haciendo todo lo posible Para cumplir la ley Pero si tengo Una que otra falla Pero no es voluntaria Es por la imperfección natural Que cualquier ser humano Tiene Entonces tal vez Dios Va a lograr Perdonarme De mis pecados Pero va En contra De lo que dice la Biblia Porque Que hacemos Con el hecho De que Si uno es honesto Tiene que reconocer Que falla la ley Porque no hay nadie Que pueda decir Yo cumplo toda la ley Por más que nosotros Digamos Yo estoy Motivado En hacer toda la ley Me despierto Hoy en la mañana Y voy a cumplir Cada una De las cosas Que dice la ley Una Cosa que no cumplís Nos vuelve culpables Vamos a quitar La palabra culpable Responsables De nuestra conducta Por lo tanto Si bien Dios Es perdonador Nos encontramos Ante otra Gran verdad Donde Dios dice Que no va Tomar por inocente Al culpable Entonces El hecho De que seas Cumplidor En parte De la ley No te quita La culpa De no cumplir Ciertos aspectos De la ley Por lo tanto Aunque Sos un gran Varón Hacedor De la ley También También sos culpable En ciertos aspectos Por lo tanto Te volvés No te volvés Un inocente Delante de Dios Y Según la revelación De Dios Él mismo Proclamó de él Que no Toma por inocente Al malvado Entonces Por la ley No podemos Ser hallados Inocentes Delante de Dios No podemos ser Hallados Justificados Delante de Dios No podemos Ser hallados Perdonados Delante de Dios Pero Sin embargo Dios perdona Porque acá Nos dice Que Dios Perdona Entonces Como Dios Puede perdonarnos A pesar De ser Hallados Injustos Delante de Dios Porque si Somos hallados Injustos O O responsables O culpables Quiere decir Que no va a tomar Por inocente Al culpable Y la Biblia enseña Que la paga Del pecado Es la muerte Acá Dice también Que Dios Va a visitar La maldad De los padres De los hijos Y todo lo demás Y obviamente La maldad Afecta A las generaciones Nuestros pecados Afectan Mis aspectos Morales De la vida Van a afectar A mis hijos Y viceversa Por la manera Porque el pecado Es así El pecado Es como Pisar un charco Y le va a afectar Si o si A los que te rodean Pero también Ezequiel dijo Que los judíos En esa época Tomaban por ejemplo Eso como una maldición Generacional Pero Ezequiel dijo Eso ya no será así Entre ustedes Sino que el alma Que pecare Esa morirá Porque en realidad Tu responsabilidad Es tuya No podemos culpar A nuestros padres Lo que vos Hoy estás haciendo Aunque tu papá Tu mamá Hayan sido injustos Contigo en tu vida O en tu familia No viviste De la mejor manera Igual somos responsables Delante de Dios Porque somos conscientes Y somos agentes morales También Entonces cada uno Rinde cuenta Delante de Dios Podríamos decir Que esta es Una Contradicción Entre que Dios Perdona Pero a la vez No toma por inocente Al culpable Y es ahí Donde Dios En la propia ley Él revela Que Él va a poner Un sustituto En lugar del hombre Para pagar Por nuestros pecados Y tener perdón Entonces Podemos abrir Nuestra Biblia En Romanos 3 Donde Pablo Escribe A los romanos La carta A los romanos Donde en Roma Había muchos creyentes Judíos Y muchos creyentes Gentiles Entonces Pablo Como había una fricción Entre ellos Como siempre A los dos Les pone En el estrado judicial Y les dice Que no hay justo Que tanto judío Como gentil Ambos eran inculpados Por la ley Por la ley De Dios Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria De Dios Por cuanto Todos pecaron Quienes pecaron Los judíos Y los gentiles Nadie puede decir Yo cumplo la ley Y soy salvo Voy a apelar Al perdón De Dios Porque Dios Porque Dios Es bueno Dios es bueno Pero Dios Es santo Y Dios Es justo Dios No puede Meter tu pecado Bajo la alfombra Y solucionar Los problemas De una manera Injusta Porque En la ley Se refleja El carácter De Dios Que es santo Pero es misericordioso También Por lo tanto Dios Va a perdonarte Pero no va a ser Injusto Injusto es Que vos Robes algo Y tus padres Escondan Hasta lo último El robo Y Adam Pasarese Apercibió Que vos no fuiste El autor Del hecho Pero quien Le devuelve La billetera A esa persona Que perdió Lo que perdió Tu papá Por amor Te cubrió La culpa Pero fue Un hecho Injusto Sería Diferente Si el padre Dice Bueno Mi hijo Es responsable Señor Tres millones Guaraníes Acá tiene Y un millón Más Por el mal Momento Que le hizo Pasar Entonces Ahí decimos Wow Acá Se resolvió El problema Y se resarció El daño Estamos todos felices En la ley humana Pasa eso también Si es un delito Que es hasta 5 años Se pueden solucionar Los problemas Entre las partes Pero si es un crimen Por ejemplo Ya no Si o si Lo punitivo Es la cárcel Porque no hay manera Que vos resarsas Algo Por ciertas cosas Que hiciste en la vida Por ejemplo Quitarle la vida A alguien No hay manera Como le va a devolver A los padres Como pasó Ahora en este caso En Argentina Y este chico Lucio También Este chiquillo Perpetua Y aunque haya Cadena perpetua Igual Jamás te pueden Devolver Lo que te quitaron En Estados Unidos En ciertos estados Hay pena de muerte Y aunque le maten A la persona Nunca es totalmente Complacida la justicia Porque no te devuelven Más a tu ser querido Entonces Según la ley Todos Somos culpables Delante de Dios Entonces Dios No va a tomar Por inocente Al culpable No vaya a pensar De ninguna manera Que si vos pecas Vos podes correr De tu pecado Tu pecado Te va a alcanzar Por más que te escondas Por más que corras Por más que llores Por más que hagas Todo lo que sea Tu pecado Te va a alcanzar Y Dios No te va a tomar Por inocente Porque Dios Te ama Pero Él es justo Pero el apóstol Al revelarnos A Cristo Y Cristo Venir a morir Por nuestros pecados Dice algo increíble Por cuanto Todos pecamos Y estamos destituidos De la gloria de Dios El judío El gentil Todos están destituidos De la gloria de Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios A quien Dios puso Como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa de haber Pasado por alto En su paciencia Los pecados Pasados Con la mira De manifestar En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea el justo Y el que justifica Al que es De la fe De Jesús Dice que Dios Pasó Por alto Por un tiempo No trajo Su juicio Sobre la gente Eran juicios Momentáneos Y dejó pasar La culpa de ellos La culpa de ellos Hasta que Llegó El cumplimiento De los tiempos Donde dice Galatas Hasta que se cumplió El ¿Cómo se dice? El cumplimiento De los tiempos Y Dios enviando A su Hijo en carne Para morir Por nuestros pecados Entonces Dios Como Dios No Pasa por inocente Al culpable Dios fue paciente Esperó su tiempo Hasta que Vino su Hijo Y sobre su Hijo Descargó El castigo De nuestra paz Para que por sus llagas Nosotros podamos Ser curados Entonces Dios fue paciente No derramó Su castigo Sobre los demás Pero esperó Que venga Cristo Para que Cristo Pueda pagar Por nuestros pecados Eso no significa Que vos Seguís siendo justo Tu pecado No te alcanza Porque hay alguien Que llevó tu pecado Tu pecado No te alcanza Porque alguien Cargó con tu pecado Como dice Isaías 53 Dios Quiso quebrantarlo Y cargó en él Nuestras iniquidades Si hoy el pecado No te alcanza Es porque alguien Pagó por ese pecado Y se llama El Señor Jesucristo Entonces La ley Nos muestra Nuestra maldad Y nos muestra Nuestra imposibilidad Y muestra El carácter Santo y justo De Dios Que nos lleva Si o si A depender De alguien más Porque todo aquel Que va a ser sincero Con uno mismo Uno va a decir Yo no cumplo Toda la ley Y delante De un Dios santo Me hallo culpable Delante de él Y si uno va a ser honesto Uno debe arrepentirse De sus pecados Y reconocer Y decir Señor Por mis medios Yo no puedo Ser justo Delante de tus ojos Por mis medios Yo sigo siendo culpable Pero solamente vos Puedes darme La esperanza Del perdón Y la gracia Entonces Dios puede perdonarte Como dice A millares Hace misericordia Si es que pone Sobre Jesús El castigo De nuestra paz Y por medio De Cristo Podemos tener Perdón De pecados No hay otra manera No es que Dios Diga Yo soy un Dios Hay una palabra Que se usa Pero no puedo decir En el púlpito No puedo decir Yo soy un Dios Caprichoso Y solamente Porque quiero Que sea de esta manera Hago que la gente Tenga perdón Atrás de Cristo No es así No es así Es porque Dios Es un Dios Que Él Se debe A sí mismo A su propio carácter Él es santo Él es justo Él Es bueno Él es misericordioso Y en detrimento Su misericordia No puede Afectar Su justicia Entonces No había otra manera En que el ser humano Pueda ser hallado justo Si no es a través De un pago externo De un ser humano Porque es el ser humano El que falló Y es el ser humano El que está endeudado Con Dios Pero la deuda Que el ser humano Tiene delante de Dios Es impagable Porque no hay un ser humano Que tenga el valor suficiente La moral suficiente Para poder Dar Su sangre Pura Y limpia Para poder pagar el pecado No hay ningún ser Inocente Ni los ángeles Son inocentes Delante de Dios Porque tienen que cubrir Su rostro Delante de Dios Solo hay uno Que le puede mirar a Dios En la cara Que es el que estaba En el seno de Dios El que es el verbo El que estaba con Dios Y el que es Dios El único que podía acercarse Y el único a quien Dios Podía decir Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Él era el único Que podía tomar nuestro lugar Totalmente hombre Y totalmente Dios Porque solamente Dios Tiene el valor suficiente Para poder saldar La deuda moral Que teníamos Delante de Dios Y ese es Jesucristo Dios Encarnado La palabra de Dios La segunda persona De la Trinidad Y en Él Tenemos la victoria Y en Él Somos hallados justos Aunque Moralmente Aún no lo seamos Porque es Una Declaración legal Es Dios Delanto de su trono Arreglando cuentas Entre el mediador Que es Jesucristo Y Él Donde nosotros Estamos expectantes Como culpables La Biblia dice Estábamos muertos Nuestro delito Y pecado Encadenados Enemigos Enemigos De Dios Porque por naturaleza Éramos objeto De ira Pero sin embargo Jesús entró A ese lugar Santísimo Y con su preciosa Sangre Paga por completo Delante de Dios De tal manera Que el juez De la tierra Puede bajar Su martillo Y declararnos Totalmente justos Para ser perdonados Delante de Dios Y recibir Una justificación Gratuita Sin la ley Sin nuestras obras En la cual El apóstol Pablo Dice ¿Dónde pues Está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No Sino por la ley De la fe Porque es la confianza En Jesucristo Donde podemos Ser hallados Totalmente Justos Entonces Esto es algo Externo Esto es algo Judicial Que Dios hace En sus atrios santos Por eso La gracia de Dios Es algo Que se te da Es algo Que no está En vos Es algo De afuera Es algo Que viene De Dios Y la fe Es el instrumento La gracia Es pagada Por Dios La justificación Y el regalo Del perdón Viene De Dios Entonces La fe Es el instrumento ¿Qué es la fe? ¿Es obrar? No Al contrario Es solamente Descansar En lo que Él hizo Y abrazar Lo que Él hizo Porque nosotros No lo podemos Porque estamos muertos En nuestro delito Y pecado Y un muerto No puede abrazar La fe A menos Que Dios Venga Y obre Un milagro En Él Y ese milagro Viene por el Espíritu Santo Que opera Nuestros corazones Porque es El amor De Dios Reflejado En Cristo Jesús Por eso Dice la Biblia De tal manera Dios amó Al mundo Que dio A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en Él Crea No se pierda Y tenga Vida eterna La ley Nos dice Que Sin Dios Estamos perdidos La ley Nos dice Que Dios Es santo La ley También nos refleja La misericordia Al carácter de Dios Y la provisión Santa de Dios Para que el pueblo De Dios Pueda entrar A los lugares Sagrados Porque Dios Le ordenó a Moisés Que haga un tabernáculo Donde Él Podía estar En su templo Sagrado En ese lugar Y ellos podían visitar Pero ahora La Biblia Nos enseña Que hay un templo De Dios Donde Él Visita Que es Adentro En nuestros Corazones Y Dios Quiere visitarnos Y debemos Arrepentirnos Porque la Biblia Dice que si No estamos Arrepentidos La ira de Dios Aún está en nosotros ¿Por qué Si estamos Arrepentidos La ira de Dios Aún está en nosotros? Porque no Puede ser Algo Ficticio No puede ser Una ficción Legal Tiene que ser Algo real Y cuando Hay Un arrepentimiento Entonces Se te Otorga Esa gracia Por eso Dice la Biblia Convertidos A Dios Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y el reino De los cielos Completamente Va a ser El día De Jesucristo Cuando resucitemos Con el Señor Algunos para Muerte eterna Otros para Vida eterna Pero El reino Ya comienza En nuestros Corazones El que nace De nuevo Puede ver El reino De Dios El que nace De nuevo Puede entrar Al reino De Dios Y ahí te llamo A decirte Que esto es Algo espiritual A los que Le recibieron Le dio potestad De ser Hecho hijo De Dios Pero estos No nacen De la voluntad De hombre Ni de mujer Sino de Dios Entonces Es la voluntad De Dios Que se produzca Algo espiritual En tu vida Y te llamo Al arrepentimiento Te llamo A que vuelvas A Dios A que no dependas Más de tus Obras Porque Ya a veces Cuando estamos En Cristo Ahí empezamos A depender De nuestras Obras Cuando nos arrepentimos Decimos Señor No puedo más Estoy muerto En mi delito Y pecado Vení a salvarme Quiero recibirle A Cristo Como mi Señor Y Salvador Quien le quiere Recibir a Cristo Como mi Señor Y Salvador Viene así Señor Padre Yo recibo a Cristo Hacer la oración De fe Todos los chiches Pero después Quiere empezar A vivir por obras Quiere empezar A darle a Dios Por obras Y que dice Gálatas Aquel que hace Maravilla En milagro En ustedes Lo hace Por las obras De la ley O por el oír Con fe Entonces hermanos Estamos todos De acuerdo Que tenemos que Obrar para ver El reino de Dios Es categórico De que hay que hacer Obras para llegar A la salvación Es categórico Pero son las obras De Cristo No las tuyas Porque nuestras obras Son como trapos De inmundicia Delante de Dios Pero las obras De Cristo Son un sacrificio Fragante Para salvación A todo aquel Que cree Así que hermano querido Dale un aplauso Al Señor Y le pido A los músicos Que puedan pasar Es tiempo De que nos despojemos De todo peso De pecado Y de toda obra Y autosuficiencia Nuestra Para acercarnos A Dios Es tiempo De recibir Tus milagros Por fe Es tiempo De recibir Tu salvación Por fe Y es tiempo De vivir Por fe Porque la Biblia Dice El justo Por su fe Vivirá Entonces Es la fe Del Hijo de Dios Y con esa fe Podemos Mover montañas Con esa fe Podemos vencer Al mundo Con esa fe Somos llamados A amarnos A cuidarnos A protegernos Y en Hebreos Dice justamente Cuando Cuando El apóstol Bueno no es el apóstol Pedro No se sabe exactamente Quien fue El hombre de Dios Que escribió Hebreos Él dice No desechen Al que habla Que la 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 sangre De Jesús Que es el mediador Del nuevo pacto Inclusive Habla más Que la de Abel Porque Abel Aunque fue Inocente Desde el punto De vista humano Él como ser humano No tenía La verdadera inocencia Que si tenía Jesús Entonces La sangre Del verdadero Inocente Habla mucho más Y es la fuente Del nuevo pacto Y Dios nos dice Permanezcamos En el amor fraternal No se olviden De la hospitalidad Acuérdense De los menesterosos Acuérdense De vivir En el matrimonio Santamente Dejen La fornicación El adulterio El Señor Les va a ayudar Él no le va A desamparar No se dejen Llevar Por las doctrinas Engañosas Y dice Que buena cosa Es afirmar El corazón En la gracia Hermanos Dios nos lleva A tener una vida En santidad Una vez Que vos sos Justificado Delante de Dios Todavía tu corazón Tiene cosas morales De las cuales Tienen que Arreglarse Dios va a ir Arreglando Ese es el camino De la santidad Pero eso Solo lo logramos Con un nuevo corazón Con el nuevo nacimiento Que Dios da El nuevo nacimiento Te lleva Al arrepentimiento Te lleva A la fe A un despertar Espiritual Y Dios te da Un corazón nuevo Entonces Nuestro mayor desafío Como evangélicos Es que muchas veces Nosotros cargamos Con la santidad Sin ser santos Queremos vivir Una vida devota A Dios Queremos agradarla A Dios Queremos decir Yo quiero hacer Las cosas de Dios Porque me doy cuenta Que Dios Es Dios Y ese es un buen camino Quiero ser un Buen hijo Un buen estudiante Un buen ciudadano Y llevamos Una carga Muy pesada Porque es imposible Llevar la fe Si es que no nacemos De nuevo Por más que tus padres Sean cristianos Tus padres sean pastores Lo que sea Es una carga Muy pesada Es literalmente Todavía Como Un lobo Que Él quiere comer carne Pero Está enjaulado Y solamente Él Él tiene su ADN De lobo Y va a querer comer carne Pero siempre le dan Cosas vegetales Y todo lo demás Entonces Guarda una apariencia Pero en el fondo Del corazón Todavía no hubo Un milagro Espiritual Y Realmente Yo me solidarizo Contigo Porque Lo peor Del mundo Es vivir así Vivir como Un hijo de Dios Pero tener Todavía la carga En la espalda Tratar de vivir Como oveja Siendo cabrito Son naturalezas Diferentes Y Dios te llama Hermano querido A que vos Descubras El nuevo nacimiento A que vos Descubras Tu vida nueva En Cristo Que es un milagro De Dios No depende De nosotros Pero Dios Promete Que te va a dar Ese milagro Y no cargues Más con eso No trates Más de hacer Bien las cosas No trates Más de Esforzarte En hacer Todo lo bueno Deja Que el Espíritu Santo Empiece a hacer Las obras De bendición Porque la Biblia Dice Que a la carne No se le puede Vencer Si no es Por el Espíritu Dice la Biblia Solo con el Espíritu Se le vence A la carne No hay manera Entonces Hoy te quiero invitar Que dejes de luchar Con tus obras Con tus fuerzas Y te aferres Y te aferres Fuertemente A Cristo Porque donde está El Espíritu Del Señor Ahí hay libertad Y que Ese amor De Dios Te inunde Y tal vez Mucho viene De la raíz De amargura Porque a veces Cuando nosotros No miramos A nosotros Cosas que no tenemos En esta vida Como que la vida No nos No fue tan grata Con nosotros Mucha gente Dice No puedo ser Feliz Porque no cumplo Mi propósito Y razón En la vida Entonces Trata de buscar En Dios Un sentido Pero todavía No ama a Dios Porque cree que Dios es Agente de darte Propósito Pero Dios Es agente de darte Propósito Pero en salvación Porque la historia De la Biblia Es que el hombre Está separado De Dios Y que Cristo Es el único Que te puede unir De vuelta a Dios Y en Cristo Jesús Ahí tenemos identidad Entonces gente lida Vamos a hacer eso Solo Dios sabe Que tenemos En el corazón Pero la invitación De esta noche Es esa En medio de la ley Hay una gracia Mucho mayor Y si estuviste Caminando por ley Hoy camina Por la gracia Y vas a hallar El amor de Dios Que es capaz De transformar Todos los corazones Y vas a hallar Los corazones